Hey, que onda chicos, vamos a hacer video reacción hoy de la cinemática de Velvet Vamos a ver que tal está Oh, mamacita, Kaisa Ufas, estufas Oye, está bien perra O sea, todo Todo lo que hicieron aquí, o sea, la edición está súper padre Del lugar y todo, no mames Eh, caray Ándale ¿Esa es la Velvex? Y así como devoré esta ciudad Así devoraré tu mundo Ay, me decepcionas, Kaisa Yo no soy ningún engendero inconsciente de la acción Yo soy mucho más Soy el final de tu mundo Y el principio del mío A la verga, güey Se transforma O sea, se le abrió la cara como este De Aliens vs. Depredador Acá, güey, qué pido A la verga, está perrísimo O sea, le voy a regresar Es que esto está increíble Está increíble la transformación Güey, 10 y 10, ¿eh? Este, estoy enterada Que va a ser jungla, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!